Buenas noches, buenas tardes a todos Hoy me tocó estar además de DJ que sin que nada me permitieras me podría preñar Este tema se lo digo con todo cariño a mi querida amiga Scott 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 Contigo nadie le hace bien Tengo un corazón partido en luz Una parte me habla perdón Por otra parte llora por tantas heridas Heridas que se duran con tu amor Tu o aquello sabemos bien Que nos discriminan al pasado Cuantas veces ya nos han matado Por ser positivos y para ti Me cerraste vueltas y aquí estoy Cantando a la venta para ti Aprende a vivir con todos mis errores Y lucharnos por un tiempo más Igual que yo sabemos bien Que nos discriminan al pasado Cuantas veces ya nos han matado Cuantas veces ya nos han matado Por ser positivos para ti Por ser positivos para ti Igual que yo sabemos bien Igual que yo sabemos bien Que nos discriminan al pasado Cuantas veces ya nos han matado Cuantas veces ya nos han matado Por ser positivos para ti Si solo queremos Si solo queremos Revivir Si solo queremos Vencer Si solo queremos Si solo queremos orthos Por ser positivos para ti Que no se han matado Por ser positivos para ti ¿Por qué? Si solo queremos Para que yo sabemos bien, que nos discriminan a pasar, cuantas veces ya nos han mandado, por ser positivos para ti. Tú, igual que yo, sabemos bien, que nos discriminan a pasar, cuantas veces ya nos han mandado, por ser positivos para ti. Por ser positivos, amor, por ser positivos para ti. Gracias.